Bien, quiero presentar ahora al doctor Renato Alarcón, quien es profesor emérito de la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo en Roches Terminesota y es también titular de la cátedra Honorio Delgado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Los dejo con él. Muchísimas gracias. En primer lugar, mi gratitud a Fernando Lolas y su grupo organizador de este evento, la compañía de brillantes y distinguidos colegas y amigos y la posibilidad de dialogar sobre temas que realmente son de extraordinaria importancia en este momento de la evolución de nuestra disciplina. Verán ustedes que el título contiene dos temas centrales, salud mental global y sistemas de clasificación diagnóstica. Y un concepto puente, lo considero concepto puente, que es el de las perspectivas clínico-culturales. En este contexto, esta gráfica señala justamente lo que acabo de señalar, lo que acabo de puntualizar, salud mental global y sistemas diagnósticos. Y al mismo tiempo verán ustedes las perspectivas cultural y clínica. ven las flechas, que llamo en este caso externas, los contactos externos, es decir, el de la perspectiva clínica con sistemas diagnósticos y el de la perspectiva cultural con salud mental global, son probablemente más comprensibles. Sin embargo, nuestra tarea es elaborar además los contactos que llamo internos, es decir, de qué manera la perspectiva cultural nos permite comprender o adaptar al sistema diagnóstico y de qué manera la perspectiva clínica nos da una mirada a la salud mental global, una mirada aceptable. En ese sentido, todo esto, como ustedes ven, configura lo que en el fondo llamamos la práctica de la medicina o de la psiquiatría, si queremos ser más específicos. En primer lugar, ya se ha hablado bastante en relación a conceptos como salud global y salud mental global. Permítanme, sin embargo, entrar en, digamos, reafirmar algunos de los puntos fundamentales. En cuanto a definición o definiciones, salud global se considera un área de estudio, investigación y práctica cuya prioridad fundamental es la mejora de la salud y el logro de equidad en la provisión de cuidados de salud a lo largo del mundo. Salud global. Sin embargo, salud mental global se considera una subdisciplina orientada a la implementación de intervenciones en salud mental, por cierto, basadas en la evidencia, optimizando su aceptabilidad y posibilidad, mejorando su efectividad y mostrando sensibilidad a factores, a la influencia de factores socioculturales. Y esto, por cierto, a lo largo del mundo y factores socioculturales entendidos en términos contextuales, como ya se ha dicho varias veces esta mañana. La historia de la salud global y la salud mental global como conceptos puede tener variantes en cuanto a su comienzo. Hay quienes dicen que comienza en los años 70 con artículos publicados en el British Journal of Psychiatry, que luego siguen con la declaración de Alma-Ata, de la Organización Mundial de la Salud a finales de los 70, y que luego se va elaborando en función de la publicación del concepto de Global Burning of Disease, o carga global de enfermedad a cargo de la Organización Mundial de la Salud, la aplicación de esto a los países de bajos y medianos ingresos, etcétera, cómo se va expandiendo el concepto y la práctica de salud mental global. Ahora bien, esta salud mental global tiene ciertas características. En primer lugar, una visión panorámica, que es muy importante como background. Luego, una base epidemiológica. No se puede negar que la salud mental global tiene una base, una fuerte base epidemiológica más que otras. Y además utiliza el afronte comparativo entre diversos países por razones de ingreso, etcétera, etcétera. Luego, salud mental global utiliza escenarios de salud mental como parte del campo de la salud pública. Y por último, no se puede negar que la salud mental global como concepto, como práctica, como área epistemológica, tiene un diseño inicialmente, por lo menos, economicista. Es decir, se ocupa de costos, recursos, prevalencia y de factores o condicionantes sociales, entre los cuales pobreza es el más comentado y el más investigado. Pero, por otro lado, tenemos también definitivamente áreas de aplicación e investigación de la salud mental global. Y allí ven ustedes intervenciones en entidades clínicas prevalentes que conducen a lo que en este momento, hablábamos de los últimos 10 años, se llama atención integrada, comprehensive care, cualquiera de varios sinónimos. Luego, el hecho de que en áreas de aplicación de salud mental global, un punto que ha sido motor en el desarrollo de estos conceptos es el de migraciones. El fenómeno de migración determinada tanto por el proceso de globalización cuanto por los avances tecnológicos. Esto ha determinado que haya un movimiento gigantesco, por supuesto, nutrido por conflictos, guerras, etcétera. Violencia. No solamente la violencia de guerra, pero sino los diversos tipos de violencia que nuestros estudios, digo nuestros, los de nuestra disciplina, permiten identificar globalmente. Luego, otras áreas de investigación y aplicación de conceptos de salud mental global se dan en inequidades, un punto de partida conceptual muy importante para este concepto. Luego, los fenómenos de discriminación, perdón, estigma, etcétera. Cosas que en última instancia redundan en lo que convencionalmente llamamos calidad de vida. Y por último, otras áreas de aplicación e investigación de temas de salud mental global tienen que ver con poblaciones minoritarias a lo largo del mundo y con lo que sucede en los llamados a los países de medianos y bajos ingresos. Ahora bien, no cabe duda que las series de salud mental de la revista The Lancet, que empezaron a publicarse a partir del 2007, con una revisión del 2011 y una última del 2013, constituyen también una buena parte de la base conceptual, teórica y práctica de salud mental global. A punto de partida también del estudio de la carga global de enfermedad, estudios en salud mental de niños y adolescentes, el estudio de la pobreza, como ya lo señalé, de violaciones de derechos humanos, etcétera. Todos estos conceptos fueron enriqueciendo gradualmente la literatura sobre salud mental global. Y en este sentido, repito, las publicaciones de Lancet son importantes. ¿Cuáles son las características de estas publicaciones? Habla de enfermedades e injurias altamente prevalentes y que sólo una pequeña fracción de individuos no presentaban secuelas. El estudio de secuelas de enfermedad es un punto inicial en el desarrollo de estos conceptos de encarga global de enfermedad, de investigación en carga global de enfermedad. Las comorbilidades en los estudios que se publicaron en Lancet aumentaron sustancialmente con la edad y en términos absolutos durante el periodo de estudio. Permítame señalar que el periodo de estudios fue de 1990 a 2013, en la tercera publicación de las series, y que se consultaron 35.620 fuentes de información para 301 enfermedades, injurias y 2.337 secuelas. Todo esto fue tabulado en este estudio realmente gigantesco que forma parte de la historia. Y el estudio de enfermedades e injurias agudas y crónicas se llevó a cabo en 188 países. Es masiva la base de estudio. Y estos son, entonces, algunos de los hallazgos que he venido señalando. Tienen las injurias, las secuelas, las comorbilidades, secuelas divididas en agudas y crónicas. Secuelas agudas debidas predominantemente a enfermedades infecciosas e injurias a corto plazo. Secuelas crónicas, y aquí ya empieza a entrar la salud mental, atribuibles a enfermedades no contagiosas, entre ellas 22.4 billones de caries permanente, 1.6 billones de reportes de cefalea tensional. Interesante. Hubo un incremento en los años de vida con discapacidad en ambos sexos, de 537 millones en 1990 a 764.8 millones en el año 2013. Principales causas, dolor de espalda y trastorno depresivo mayor, como principales causas de incremento de discapacidad durante los años de vida. Y las causas generales del aumento, trastornos músculo-esqueléticos, mentales, abuso de sustancias, neurológicos y respiratorios crónicos. A propósito, ustedes van a ver en muchos de estos reportes NMS, reportes de NMS. Esto significa enfermedades neurológicas, mentales y de abuso de sustancias. Seguimos con este reporte y veamos. La expectativa de vida entre 1990 y 2013 aumentó de 65.3 a 71.5 a nivel global. HAL, H-A-L-E, que significa, es el acrónimo de Health Life Expectancy, aumentó de 5.4 a en 5.4 años y el número global de discapacidad asociada a años de vida se declinó, pero a un ritmo menor que los niveles y cifras de mortalidad. Otro punto, la carga global de NMS aumentó en un 41% entre 1990 y 2010 sin tomar en cuenta la mortalidad excesiva o consecuencias socioeconómicas. Y prioridades en el control de enfermedades se plantean, y lo veré en unos minutos, plataformas a nivel de población, de comunidad y atención en salud como propuestas concretas en cuanto a los pasos siguientes en el campo de salud mental global. En los países de bajos y medianos ingresos, menos del 1% de presupuestos gubernamentales es asignado a la asistencia y desarrollo de servicios para enfermedades neurológicas, mentales y abuso de sustancias. Hemos hablado entonces rápidamente de salud mental global. ¿Qué hay de sistemas diagnósticos en psiquiatría? Su definición es la caracterización sintomático-sindrómica de entidades clínicas que llamamos trastornos. Algunos seguimos hablando de enfermedades mentales, etcétera, pero se ha popularizado el término trastornos. Luego, un sistema diagnóstico permite o debe permitir, en cierto modo, la determinación de tratamiento, curso clínico y desenlace o outcome. Luego, nada novedoso, los sistemas diagnósticos y neurológicos más importantes en el momento actual, DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, la Clasificación Internacional de Enfermedades, edición 10 de la Organización Mundial de la Salud, trabajando en el momento actual hacia la número 11. Y algo que también lo sabemos nosotros, los llamados glosarios y o manuales regionales o de países individuales. Concretamente, existe el llamado GLADEP, que es la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico. Existe el manual de diagnósticos psiquiátricos en Cuba, en China, o sea, países individuales que han ido por su cuenta un poco en desarrollo de esto, aparte de GLADEP, que es a nivel latinoamericano. En cuanto a su uso y su frecuencia y su validez, esto es materia de investigaciones. El diagnóstico psiquiátrico y la documentación clínica es una nueva tendencia, especialmente por el uso de la tecnología. Los documentos o las historias clínicas electrónicas están tomando vigor en este momento a nivel global y tienen, yo diría, una apreciación ambivalente por parte del público y por parte de los usuarios, tanto los clínicos como los propios pacientes. Y finalmente, numerosas áreas de debate y conflicto, especialmente dicotomías, que veré también en unos minutos. Hay dos perspectivas fundamentales en la práctica psiquiátrica que tienen que ver con el esquema que presenté al comienzo. La perspectiva puramente clínica, clínica, basada en la relación médico-paciente, tradicional, convencional, secular. Diagnóstico más o menos preciso y manejo convencional. Es lo que la psiquiatría clínica, la perspectiva clínica de la práctica psiquiátrica hace. Además, se utiliza los escenarios clínicos habituales, consulta externa, emergencias, servicios de hospitalización, consulta psiquiatría de enlace, etc. Esto hace que la psiquiatría haya avanzado, no sé si ponerlo entre comillas o no, en su relación con la medicina. Ustedes saben que en un momento dado la psiquiatría estaba marginada. En este momento cada vez se habla más de psiquiatría como una rama de la medicina, cuando no una especialidad. Y esto en base al uso de perspectivas clínicas en concomitancia con lo que el resto de especialidades hace. Y luego, en la práctica clínica de la psiquiatría, no se puede negar la presencia cada vez más evidente de un cierto énfasis neurobiológico. Se ha hablado de la influencia de la industria farmacéutica, pero también se ha hablado de la investigación neurocientífica que está permitiendo encontrar correlatos útiles en el estudio de enfermedades mentales. ¿Cuál es la otra perspectiva fundamental en la práctica psiquiátrica? Algo que probablemente hace que estemos aquí hoy. Me refiero a la perspectiva sociocultural. Y la perspectiva sociocultural es más amplia y a la vez más específica. Esto que parece una contradicción, pero el doctor Young mencionó algo de abstracto y concreto, todo junto. Igualmente puedo decir yo que la perspectiva sociocultural es más amplia, en el sentido de que provee información de un background mucho mayor, pero a la vez es más específica porque se refiere a variables culturales específicas en cada sociedad o en cada región del mundo, en cada país. Eso es muy importante. Luego, la perspectiva sociocultural enfatiza la relevancia de factores ambientales. No puedo insistir más en esto, a pesar de que lo he puesto en comillas, porque ambientales también la gente lo puede entender de manera muy diversa. Sin embargo, creo que nosotros sabemos a qué nos referimos. La vigencia de variables culturales, un buen número de ellas, identificadas en todos los estudios que se hacen en el campo. Luego, experiencias, percepciones y explicaciones del enfermar. Eso es muy cultural, eso lo sabemos. De qué manera narramos nuestra historia, vivimos nuestro sufrimiento por cada enfermedad, etc. Y luego, las actitudes individuales y colectivas frente al enfermo mental. Todos estos puntos nutren lo que llamamos la perspectiva sociocultural en la práctica clínica. Volvamos entonces al diagnóstico original. Vemos allí que estamos ya tratando de establecer los vínculos. Y avancemos entonces con cuáles, ya se ha comentado esto en anteriores presentaciones, pero permítame dar o añadir una perspectiva. Me refiero a las críticas y las actitudes frente a la salud mental global. En primer lugar, la globalización y sus descontentos. Que se traducen en lo que llamo homogenización y explotación. ¿Qué quiere decir esto? Se ha visto y se ha descrito a la globalización como una oportunidad de crecimiento, innegable. Como una oportunidad de diseminación masiva de información, innegable. Como la universalización de conocimientos, innegable. Y como una fuente de esperanza, innegable. Pero también se habla de salud mental global como un contrabando sofisticado de ideas. Contrabando que viene de países llamados desarrollados. O como una nueva versión, también más sofisticada, del dominio de cierta parte del mundo en relación a la otra. Luego, se critica el uso de estereotipos y la persistencia en esta nueva concepción de estratificación social y de desigualdades. O sea, estas son críticas que tienen que ver con el concepto mismo de salud mental global. Luego, el rol y la percepción de la tecnología con sus efectos también ambivalentes. En muchos casos también de dominación, quién sabe, suprepticia de lo que se está enfocando. Hay, pues, una aceptación parcial. Y hay que reconocer ciertamente los logros. Salud mental global es un campo que crece y está creciendo inevitablemente. Pero tenemos que ser ciertamente objetivos frente a ese nivel de crecimiento. Por ejemplo, en cuanto a avances en planificación y evaluación de servicios de salud mental, muy importante la contribución de muchos temas de salud mental global, que hacen que se trate de hacer de estos hallazgos contextualmente relevantes. En este sentido, una pequeña revisión que he realizado habla de la teoría del cambio. Es un concepto muy interesante, no hay tiempo para elaborarlo, pero teoría del cambio que se convierte en un valioso método participatorio en la planificación y evaluación de programas de salud mental. Cada programa tiene su teoría del cambio como sustento conceptual. Otro punto importante es la integración de salud mental y atención primaria y además de la medicina tradicional y complementaria. Esto es un fenómeno que se está dando en muchas partes del mundo. Luego, hay beneficios como resultado de salud mental global en el llamado capital social, es decir, los llamados recursos humanos, en cuanto a la atención a los cuidadores de pacientes con enfermedades mentales, la atención comunitaria, telepsiquiatría, consideración de factores culturales. Yo creo que eso no es poca cosa, son logros importantes. Pero, lo he dicho ya, hay otras actitudes frente a la salud mental global que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son ellas? Escepticismo, recelo y controversias. Volvamos ahora, hablamos nuevamente del diagnóstico psiquiátrico y vemos que hay ciertamente dilemas que mencioné hace un momento. ¿Cuáles son estos dilemas? En el aspecto de doctrina, el dilema entre ciencia y humanismo. El dilema entre ciencia y humanismo, ciencia, considerando al enfermo mental como una máquina malograda, por usar la metáfora, y el fronte humanístico como un ser sufriente. En el campo del enfoque tenemos el neurocientífico, se ha mencionado RDOC, Research Domain Criteria, del Instituto Nacional de Salud Mental y Thomas Insel, quien ahora, como ustedes saben, ya no trabaja en NIMH, trabaja en Google. Tom Insel se ha planteado, sin embargo, Research Domain Criteria como una base puramente biológica, algunos lo llaman la apoteosis del reduccionismo, y como base de una nueva manera de enfocar el diagnóstico psiquiátrico. Y, por supuesto, el enfoque psicosocial que tiene en la medicina narrativa un remanente que está renaciendo del campo de la antropología y de la etnografía como medio usual. La operacionalización también es un tema de dilemas actuales, que tiene que ver con reduccionismo y pluralismo. ¿Y cuáles son, digamos, lo que tiene que ver con el reduccionismo? Visión, dicen, estrecha, demasiado concreta, y el pluralismo, una visión amplia que puede no ser muy profunda o productiva. Objeciones a uno y otro lado. Luego, la estructura del diagnóstico psiquiátrico, categórica versus dimensional. Es decir, categórica, la enfermedad es esto, o blanco o negro, punto, no hay gris. En cambio, la dimensional entraña el concepto de espectro, que sabemos va en diversas líneas. Luego, en el campo del alcance geopolítico, no se puede negar que el DSM-5 está todavía en una situación de versus la clasificación internacional de enfermedades, dada la competitividad y el predominio más allá de ciertas actitudes caballerescas, que no deben estar ausentes, por cierto, de intentos de acuerdo entre uno y otro. Ahora bien, hablando de sistemas diagnósticos y salud mental global, ¿cuáles son las ventajas, desde el punto de vista del DSM-5, en relación a salud mental global? En primer lugar, el DSM-5 fue resultado de una labor de 14 años, desde 1999 hasta 2013. No es poca cosa. Luego, el uso de evidencias de investigación. En la literatura, todos los comités de trabajo recurrieron a evidencia para tratar de justificar cambios o adiciones o modificaciones. Luego, un modelo híbrido en la mayor parte del manual, que quiere decir la confluencia de conceptos categórico-dimensionales en la concepción de enfermedad mental. Añadidos culturales. DSM-5 tiene grandes y significativos añadidos culturales, agregados culturales, tanto en cuanto a la formulación de la entrevista para la formulación cultural, cuanto los llamados elementos accesorios en la sección 3 del manual DSM-5. Existe por primera vez en la historia un cuerpo de conocimiento sobre temas culturales en un manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Los anteriores fueron más bien intentos un tanto hipócritas. Así lo digo con cierta dureza. Luego, cobertura nosológica amplia, una codificación equivalente con la clasificación internacional de enfermedades, una amplia difusión mundial innegable. Algunos elogian el sentido de marketing que tiene la Asociación Psiquiátrica Americana. Y luego, una aplicación, y eso más frecuente en la literatura científica. Que el DSM se ha utilizado más que el CIE o ICD en publicaciones científicas. Innegable. ¿Qué va a pasar con DSM-5? Queda por verse. Y ahí estamos. Ahora bien, ¿hay desventajas? Claro que hay desventajas en la perspectiva del DSM-5 vis-à-vis la salud mental global. ¿Cuáles son estos? Un número excesivo de entidades. A pesar de que DSM-5 tiene menos que el DSM-4, todavía sigue siendo, creo, más de 300 entidades clínicas. Luego, las demandas de tiempo en la administración, las dificultades en diagnósticos diferenciales, a veces son un poco opacas, falta de versiones para atención primaria e investigación. Hay quienes reclaman que debe haber una versión para atención primaria del DSM-5, hay quienes dicen que no, y lo mismo para investigación. Debe haber una versión para investigación específicamente. Nada de eso ha avanzado todavía. Luego, se acusa al DSM-5 de ser una versión occidentalizada del diagnóstico psiquiátrico, porque viene nada menos que del país que se considera el primero en desarrollo en el mundo. Y por último, hablemos claramente. Las críticas tienen que ver con un poco de recelo hacia la psiquiatría norteamericana. Los gringos siempre hacen lo que quieren, comillas. Y eso es parte de lo que sucede en esta situación. Ahora bien, desde el punto de vista de la clasificación internacional de enfermedades, ventajas, número menor, más manejable de entidades. El número es más manejable, no cabe duda. Hay un requerimiento global de aprobación política. ¿Qué quiere decir esto? La participación de los gobiernos. Los gobiernos tienen que aceptar, aprobar, y lo han hecho para el uso oficial de la ICD. Y eso es una ventaja, porque ascribe cierto nivel de uniformidad. Una posible mayor aplicabilidad práctica. Hay versiones para uso en atención primaria y en investigación de la CIE-10. Y por último, el uso en este momento para el desarrollo de la clasificación internacional de enfermedades, versión 11, contactos internacionales para su elaboración. Conozco a varios colegas y amigos que forman parte del comité de ICD-11 en la Organización Mundial de la Salud. Muchos de ellos, norteamericanos, europeos, por cierto, creo que hay dos latinoamericanos. En todo caso, eso tiene que ver algo con el otro fenómeno que no vamos a hablar hoy día, que es la visibilidad de la psiquiatría latinoamericana en el mundo. Es otro punto que me interesa bastante. Bien, ¿y cuáles son las desventajas? Niveles heterogéneos de implementación. No es lo mismo aplicar el ICD en países desarrollados que en países pobres o de mediano ingreso, etc. Hay heterogeneidad en su aplicación. Hay obstáculos de burocratización local e internacional. Y esto, a punto de partida del hecho de que esto viene de una entidad eminentemente burocrática como es la OMS. Y esto, a pesar de que se han esmerado en no hacer la burocrática, en los países o regiones tienden a burocratizar. Hay un modelo categórico dominante. Y esto tiene sus desventajas desde el punto de vista diagnóstico-nosológico. Y, por último, hay una ausencia de componentes culturales, a pesar de que es una nomenclatura internacional. Esto, evidentemente, estoy seguro, va a mejorar en el transcurso de la elaboración de la siguiente versión. Y la situación actual, entonces, de salud mental, global y práctica clínica, la resumo. Es incierta, dada la amenaza vigente de los reduccionismos, en uno u otro sentido. Conflictiva, aunque diplomáticamente disimulada. Pronunciamientos burocratizados y estereotipados de lugares comunes. Persistencia de inequidades y desigualdades en atención y manejo. Alcances y limitaciones de las organizaciones responsables. No voy a poder elaborar en todo esto. Y hay diferencias entre países, continentes y regiones. Y diferencias y dilemas de educación e investigación psiquiátrica a nivel internacional. Se ha hablado ya varias veces esta mañana de la necesidad de que haya educación e investigación adaptadas a los avances que se han llevado a cabo. Ahora bien, ¿cómo dar forma al futuro? Y permítanme terminar con las siguientes dos o tres diapositivas. ¿Cómo dar forma al futuro? Hay que, ciertamente, tener la base de un enfoque objetivo. Y, en este sentido, este enfoque objetivo se da con políticas claras de atención de salud mental y dotación de recursos, lo hemos dicho varias veces, respeto a la dignidad humana del paciente y su entorno familiar, respeto al background cultural, integración auténtica del trabajo de médicos de atención primaria y profesionales de la salud mental, en el campo en el que se está dando más y más avances, con posición multidisciplinaria del equipo de salud mental, con participación activa del paciente y sus familiares, y agregaré, con una democratización del rol del psiquiatra vis-à-vis el rol de otros profesionales de la salud mental. Esto lo he vivido en el centro de trabajo que he tenido en los últimos 10 o 12 años en Estados Unidos, y realmente la democratización, es decir, que la voz del psiquiatra no es la única dominante, autoritaria y final, sino que se escucha al trabajador social, se escucha al psicólogo, se escucha al enfermero o enfermera, se escucha al capellán, etc. Y eso me parece a mí sumamente importante, como base de un enfoque objetivo. Hablé hace un rato de las plataformas de provisión de servicios, y estas plataformas tienen que ver, se dan en tres niveles. El nivel, llamémosle de atención, el nivel de comunidad, y el nivel de escenarios. Hablemos rápidamente del primero. Población. A nivel de población, hay una restricción del acceso a herramientas de autoinjurio o suicidio. Restricción a nivel legislativo. Estoy hablando de qué manera se debe afrontar el futuro desde una perspectiva de salud mental global y de práctica psiquiátrica. Restricción del acceso a herramientas de autoinjurio o suicidio. Reducción de disponibilidad y acceso a alcohol y drogas. Esto debe hacerse, y se está haciendo, más lentamente que lo deseable. Y a nivel de comunidad, segundo nivel, programas de educación parental. Esto es muy importante, especialmente en niños pequeños y adolescentes. Los padres tienen mucho que aprender y hay programas que así lo señalan. Entrenamiento escolar a los niños de colegios en destrezas vitales para reforzar de esta manera competencias sociales y competencias emocionales en estos niños. El tercer nivel es a nivel de la atención en salud. O sea, he dicho a nivel de población, a nivel de comunidad, ahora a nivel de atención en salud. Y esto tiene tres canales. ¿Cuáles son? El primero, el automanejo de problemas emocionales. Una propuesta un poco audaz. Se le dice al paciente que empiece a manejar su propio caso a través de instrucciones electrónicas, instrumentos de seguimiento electrónico para ver cómo va el paciente en ese momento, si ha tomado su medicación, si ha cumplido con las otras indicaciones, si está haciendo suficiente actividad física, etcétera. Pero es él el principal responsable. Luego, la atención primaria y los alcances comunitarios. Esto ya lo he señalado en varias oportunidades. Y por cierto, el cuidado hospitalario que entraña la presencia de especialistas en enfermedades mentales, neurológicas y de uso de drogas para casos severos, refractarios o emergencias. La integración de atención en salud mental con otros canales y la prevención activa de discriminación o empobrecimiento. Este es un trabajo de Patel y colaboradores publicado en octubre del año pasado. Finalmente, el manejo social y cultural oportuno. Una exploración de conceptos culturales de distrés. Todo esto contenido en el manual diagnóstico en el DSM-5. El uso de psicoterapias culturales, un seguimiento sistemático y continuas negociaciones en el ámbito cultural. Vamos a tener que pasar varias de estas diapositivas aquí solamente para decirles que hay algunos temas relevantes de investigación. Y yo soy un tanto insistente en la necesidad de investigar. E investigar particularmente en nuestro continente. La psiquiatría chilena tiene una excelente tradición de investigación. Quisiera que muchos otros países también la tengan. Y por supuesto, educación psiquiátrica también como campo de investigación. Se ha hablado de salud mental global y neurociencias. Aquí cito un artículo de Stein, también publicado en Lancet del año pasado. Muy interesante, no voy a poder elaborarlo. Habla de brechas, habla de avances en la llamada neurociencia translacional, translational neuroscience, y los contrastes entre esta y salud mental global, así como también el potencial sinergístico entre neurociencias y salud mental global. Esto es importante porque volviendo a nuestro esquema, habla de la integración de estos elementos. Vean ustedes ahora entonces cómo este esquema tiene sentido. Todo debe estar integrado. Y se integra en un esquema más claro con el comienzo, al centro, la perspectiva individual, el siguiente círculo, esta es una cosa concéntrica, la perspectiva clínico-diagnóstica, el siguiente círculo es la perspectiva, perdón, la siguiente es la perspectiva sociocultural, luego la perspectiva clínico-diagnóstica, que termina con el círculo más grande de la perspectiva integral, es decir, clínico-cultural. Todo esto, como ven en el diagrama, se traduce en una salud mental global más integral, más completa y más genuinamente humana. Este es mi ciudad natal, Arequipa, Perú. Muchas gracias.